Juntaré algunas armas para encender el fuego, para instrucción. Me servía para esconderle el sol y estaba cerca del agua. Bien, lo probaré. Para qué voy. Vamos a probar. Yo sé, me suerté. Chingada madre, celosa. No sé el humo. No sé el arco. Es solo una señal de que tengo que seguir girándolo y no parar, hasta que no poderme amar, o ya tenga suficiente polvo ardiente. Otro flasso. Es una pequeña grasa del porte de un cigarrillo. Si lo tiro, golpeo lo abierto demasiado. Podría destruirlo, y tendré que comenzar de nuevo. Aquí está. mira el enano deja mi dedo wey te vas a comer mi dedo mira que cabrón mira el hermano, el enano y el grandote déjalo cabrón déjalo mira la celosa gracias